Lieber King lo vuelve a hacer, ahora se fue a entrenar, a dar su respeto, creo que esa fue la razón, a nada más y a nada menos que la reina de Inglaterra, fue a visitarla en su funeral a uno de sus palacios en Inglaterra, la verdad que yo no sé si esto fue una falta de respeto o realmente lo está haciendo de corazón, pero la verdad yo siento que ya Lieber King no sabe qué hacer para llamar la atención. El hombre tiene más de 3 millones de seguidores en TikTok y unos cuantos miles en Instagram y en YouTube, ¿ustedes creen que es necesario y respetar la muerte de la reina de esta manera? Y vemos a Lieber King entrenando frente al palacio, tomando a los guardias y diciendo que Lieber King acaba de llegar y que quiere ver a la reina, la manera como lo hace es haciendo unos dumbbell curls al frente de los guardias, sin camisa, mostrando sus abdominales, su cuerpo desarrollado, buscando su reina. Pero yo pensé que la Lieber Queen vivía con Lieber King, de todas formas esto es un video corto de sábado, hazme saber qué piensas sobre Lieber King y sus visitas al reino de Inglaterra, click de like para el algo y te veo en este video.